Vive Estival, el festival que busca dar voz a los músicos emergentes de Castilla y León. Un festival creado por Vive Radio para convertirse en el punto de encuentro de los músicos de la comunidad. Más información en nuestras redes sociales arroba viveestival y en nuestra página web viveestival.es La música de Castilla y León se escucha en Vive Estival. Patrocinado por El Campo, Óptica Damián, Fundación Caja Rural Segovia y Natur Pellet. Vive Radio, Segovia, 90.4 Muy buenas y bienvenidos al Vive Estival. Ya sabéis, este festival organizado por Vive Radio que busca un poco abrazar la cultura castellano y leonesa, animar toda esta música en directo de bandas emergentes. Hoy estamos en Segovia, estamos en la Sala Octavo Arte y tenemos tres propuestas súper variadas. Tenemos a Silvia San Juan, a Los Mejías y a La Cárava que nos van a delitar con sus directos y veremos cuál de ellos consigue representar a Segovia en el gran evento de Vive Estival el 2 de septiembre en Valladolid, en la Playa de las Moreras. Pero vamos a contactar con nuestra compañera Carlota Muro para que hable directamente con los protagonistas. Buenas, Rodri. Pues sí, estamos con Los Mejías deseando escucharos en vuestro directo. Chicos, ¿cómo estáis? Hola, muy bien. Muchas gracias. Hola a todos. Bueno, directos de coca para el mundo ya, ¿no? Donde nos dejen y donde podamos, pero sí, la intención es al mundo y si se puede más allá, pues más allá. Hoy en día donde podamos, donde podamos siempre. Oye, ¿qué os parece el Vive Estival? Este festival para artistas emergentes que os da la oportunidad, igual que otros muchos de Castilla y León, de subiros a un escenario y hacer lo que más os gusta, que es cantar, tocar y pasarlo bien. Bueno, pues con lo que has dicho, ¿qué nos va a parecer? Pues una maravilla el poder defender encima de Segovia, en Castilla y León, nuestra música, bandas emergentes, que hoy en día en el panorama pedimos esa ayuda, ese desahogo, que poder salir del pueblo, poder ir a festivales, a concursos, que se nos dé un poco de voz, imagen en este caso y publicidad. Es decir que estamos aquí, que también venimos generaciones a darte que hablar, hombre. Pisando fuerte, pisando fuerte. A ver, que habéis grabado un tema con Reincidentes, ¿no? Habéis estado con Los Mojinos, con Porretas, ¿con quién más? Si es que madre mía, ¡qué nivelazo! Con La Regadera también hemos coincidido y sí, el tema de Reincidentes fue la verdad que un regalo, auto casi regalado, pero que no teníamos, o sea, ni mucho menos íbamos a poder imaginar que llegásemos a grabar un tema con Fernando, que fue una maravilla, o sea, desde la propuesta, rápido contestó que sí, y fuimos a Sevilla, estuvimos con él, grabar, hablar con gente a la que has imitado. Entonces empezamos tocando versiones de Reincidentes y eso fue un punto extra de motivación también de seguir hasta hoy, que estamos aquí en el Bivestival. Y a puntito de subiros al escenario, además, chicos, antes de iros al directo, contadme qué habéis traído aquí a este festival, al Bivestival. ¿Qué ofrecéis? ¿Qué traen los mejías? Yo te respondo, pues, pues, una caña, la caña de España, ¿no? Mucho movimiento, buena música y, pues, yo creo que es un espectáculo que no se ha visto en otro sitio. No se pueden perder, ¿verdad? Por aquí, venga, me queda, venga, un par más, un par más. ¿Qué traéis, qué traéis al Bivestival? Venga, hay que defender la semi. Tenemos, hay que representar a Segovia y luego intentar con lo mejor que tenemos, lo nuevo que hemos sacado y para adelante. Porque tienen que ganar los mejías, a ver, por aquí. Porque al final es la música que nosotros creamos, es todo lo que, la ilusión que tenemos, la ilusión que ponemos a todo y esperemos que guste a todo Segovia y a todo Castilla y León al final. Chicos, mucha suerte y que gane el mejor. Bienvenidos al Bivestival. Y ahora sí, os escuchamos en vuestro directo. Gracias. 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 ¡Gracias. ¡Gracias. Gracias. 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 ¡Belleza de lo sencillo! En el jardín de los campos despierto, rodeado de manantiales. En el jergo de una mula se atreve el pastor a tratarnos iguales. Cuando rechine el espejo las mieles, recojamos todos los panales. Seremos los que quebran trozos de un golpe partido, se muestra cristales. ¡Belleza de lo sencillo! ¿Y si amanezco a las dos? Seguro que no ha sido en balde. ¿Será que pasamos la noche buscando cobijo por los humedales? ¿Será que pasamos la noche buscando cobijo por tus humedales? ¡Belleza de lo sencillo! ¡Belleza de lo sencillo! ¡Belleza de lo sencillo! Recogían todos los desaires, semillas de un árbol marchito que ofrece cobijo a cambio de postales. Susurros de tiempos pasados que no escuchaba nadie. Seremos la voz del pueblo y no hará que estos bárbaros nos callen. ¡Belleza de lo sencillo! ¡Belleza de lo sencillo! Hoy vive la llama el fragor, se escucha por los ventanales. ¿Qué quieren que seas la reina que canta el regazo de mis tempestades? Y si me abrazo al calor, desnudos a partes iguales, ¿será que pasamos la noche buscando cobijo por los humedales? ¿Será que pasamos la noche buscando cobijo por tus humedales? ¡Belleza de lo sencillo! ¡Belleza de lo sencillo! ¡Esta guerra no se va a mirar! ¡No nos tienen que olvidar! El surro que tengan que soplar que a ti no te repen derribar el lomo ya no volverá. ¡Gracias! 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 En esta noche los gatos cantan a la luna llena Se distinguen los romances que solían ser bandera Me cosieron a balazo despertando a dormideras Para dejar en el silencio que el tiempo rompa trincheras Y rebusco en el jardín de mármol Una flor que vuelve Jezcar Para cubrir con su aroma las heridas de esta guerra Con el corazón en alto el viento late con fuerza Derritando las palabras que alimentan esta guerra Con el alma del girón es en esta noche de feria Estaba Federico bailando con las estrellas Y la vista tan brillante, tan hermosa y tan ternera Que la libertad presume de tenerte aquí a su vera Los cercos de la plaza hoy te dicen compañera Que desde que tú no bailas ya no limpian las estrellas Que aquí no ha cambiado nada Que la noche aún te espera para sacudir tu falda Y brindar por lo que quieras Cuando vuelvas del mercado no te olvides de quién eras Las historias que te cuentan sobre ti las primaveras Que de tanto que has luchado por poner pan en la mesa Ahora tu sonrisa puede derribar con las tormentas Con el alma del girón es en esta noche de feria Estaba Federico bailando con las estrellas Y la vista tan brillante, tan hermosa y tan ternera Que la libertad presume de tenerte aquí a su vera ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Con el alma del girón es por las noches de la feria Estaba Federico bailando con su chistera Y me ha visto tan gitana, tan hermosa y tan hervera Que la libertad presume de tenerte aquí a su vera Y en esta noche de feria quiero verte bailar como una loca Mientras me recita los versos de Federico García Lorca Vive Radio, Segovia, 90.4 Ahí estaba ese directo de los Mejías, potentísimo Y estamos en el backstage de nuevo Con los chicos, en este caso, de Silvia San Juan Y son los chicos de Silvia San Juan, Silvia, porque a mí me ha sorprendido mucho Que no vienes sola y muy bien acompañada Ya te digo, Carlota, estos días que me veis ahí en la tele yo sola Siempre sola ante el peligro y hoy, como decíamos, con acompañamiento A ver, preséntameles tú, que yo creo que tú mejor que nadie Pues un orgullo enorme presentaros a José Ramón Franco al piano Y a Inua Muñoz al violín ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, aquí con ganas Bien, muy contentos, sí Estáis a punto de subiros al escenario para ese directo ¿Qué tal? ¿Qué traéis? Un poquito Contadme que yo os he estado escuchando Y desde luego que unas propuestas estupendas Cada una, ¿a cuál más diferente, no? Totalmente, es un lujo Encontrarnos aquí todos juntos Pues hoy os vamos a traer las canciones de mi disco Desde sus ojos Pues casi con los arreglos al 100% presentados Porque como no voy yo sola con la guitarra Tenemos tantos instrumentos para tocar Pues una versión bastante fiel de lo que hay en el disco Es verdad que yo vuelvo a lo mismo, ¿no? Pero es que siempre te he visto sola, Silvia, ¿no? Con tu guitarra en tu formato íntimo Y hoy de repente una guitarra eléctrica o un violín ¿Qué más traíais por ahí, chicos? Nada más, por suerte Porque ya no podemos con más cosas Pues hemos intentado extraer todo lo posible Para llevar esas canciones que están en el disco un poco al directo De la forma más fiel, entre comillas Con los instrumentos que tenemos y que podemos tocar Y un pandero cuadrado también Que se nos ha quedado en la lista, sí O sea, que está presente siempre un poquito de ese folclore castellano, ¿no? De nuestra tradición, de nuestra música de raíz Mezclada pues con un poquito de lo vuestro Que es Silvia San Juan Ese estilo que hacéis entre los tres, ¿no? ¿Cómo es Silvia San Juan? Venga, para que la gente antes de veros sobre el escenario Sepa a lo que se va a enfrentar y lo que va a escuchar Pues es un concierto de bastante sentimiento De... yo explico mucho todas las canciones Porque todas tienen su historia Y me gusta mucho para que la gente conecte con ellas Yo contársela, para que lo escuchen de otra manera Y pues es un concierto lleno de emoción y de fuerza también Y de mucho trabajo en equipo Porque al final los tres somos amigos Nos conocemos desde la universidad Y es un apoyo muy grande contar con ellos Así que es como que es el proyecto de los tres Cuando tocamos juntos ¿Preparados para el Bivestival? Preparadísimas Preparadas Venga, pues al directo Muchísima suerte Gracias Silvia San Juan A por ello Buenas tardes Octavo Arte Segovia y Bivestival ¿Qué tal estamos? Bueno, somos Silvia San Juan Estoy feliz de estar tocando aquí en este festival En mi tierra, madre mía Con estos compañeros maravillosos Que aquí casi siempre me habéis visto tocar sola Y es un honor venir también acompañada Por José Ramón Franco Al piano Y a las guitarras Y a Inoa Muñoz Al violín Al pandero cuadrado Y ella misma Es que a veces me hacen los coros Pero ahí no corresponde por las canciones Bueno, vamos a tocaros tres canciones La primera Os vamos a llevar de viaje Hacia el Torre Gil de Gallegos ¿Lo conocéis? Es esa torre que está por la N110 Yendo hacia Soria Pues yo iba ahí de viaje con mi padre Cuando íbamos a visitar a mis abuelos arcones Y yo siempre me quedaba mirando ese Torre Gil Y me hacía mucha ilusión Y me recordaba siempre a mi padre Mi padre hace nueve años que falleció Y cuando empecé a ir yo sola en coche A Arcones a ver a mis abuelos Y veía el Torre Gil Me acordaba de él Y de esos viajes que hicimos Así que salió esta canción Vamos con ella En una formación muy acústica Viajo sol hasta allí Pongo música y me pierdo en mis pensamientos Hace calor y la hierba está amarilla por el sol Que ayer nos cubría los dos Todas esas huellas que he dejado Se ponían a tu lado Y ahora sigue en mi compás Pero mi momento es nuestro Porque cuando miro al Torre Gil Vuelvo a viajar junto a ti Pero mi momento es nuestro Porque cuando miro al Torre Gil Vuelvo a viajar junto a ti Vuelan sin dirección Aparentemente flotan al sol de una orquesta Como un bordón Se deslizan por el suelo Y me encuentro aquí Sin verlos venir Son como las aves que se posan Los recuerdos de algún tiempo A los lados del carril Pero mi momento es nuestro Porque cuando miro al Torre Gil Vuelvo a viajar junto a ti Pero mi momento es nuestro Porque cuando miro al Torre Gil Vuelvo a viajar junto a ti Muchísimas gracias Y ahora vamos a por una historia de amor ¿Qué os parece? Pero una historia de amor De esas que no salen bien Que son amores imposibles Esta historia me la inspiró un libro que leí Cuyos protagonistas no podrían tener su relación de amor maravillosa Sino que solo tendrían una noche para poder estar juntos Y de ahí separarse para siempre Qué horror y qué drama, ¿verdad? Que la persona que amas no puedas estar con ella Qué tristeza Y lo voy a cantar en forma O inspiración de los romances tradicionales Que como siempre terminan mal Pues viene muy bien también para este final tan fatídico Así que vamos a meternos en ello En ese romance de la noche sin fin Para que conectéis con aquellos amores que no pudieron ser Desde ese día No he dejado de pensar en tu nombre Y cada día volver al sitio que vio nacer nuestro amor Tanto tiempo esperando este momento Noche tras noche Noche tras noche anhelando tus cabellos Que estaban tan lejos de mí Y ahora me guardan del frío de este amanecer Tanto tiempo esperando este momento Ya escucho los pájaros Preludio de tu partir No volverás a mis brazos nunca más Y el sol que antes era nuestro impulso para vivir Prefiero la vida en la noche La noche sin fin La vida sin ti no es vivir Tanto tiempo esperando este momento No volverás a mis brazos No volverás a mis brazos Es un delirio, un baile de sueños dulces y amargos Es el camino a seguir, camino que un día fue de los dos Tanto tiempo esperando este momento Ya escucho los pájaros, preludio de tu partir No volverás a mis brazos nunca más Y el sol que antes era nuestro impulso para vivir Prefiero la vida en la noche, la noche sin ti La vida sin ti no es vivir Tanto tiempo esperando este momento Muchísimas gracias Y ahora ya viene la última Nos vamos a despedir con la más canallita del disco Pero muy necesaria Porque si no sale ese amor, tampoco pasa absolutamente nada Si nos quedamos solos y solas, no pasa absolutamente nada No se necesita Si estamos con alguien es porque queremos Pero si no, uno solo puede con todo Y una sola puede con todo Eso de quedarte para vestir santos, para nada es algo malo Así que vamos a cantar esta canción como respuesta a todos aquellos que nos preguntan ¿Cuándo te vas a echar novio? Se llama Preguntándome Y con esta nos despedimos Gracias de corazón Mi festival, La Ocho Segovia Gracias Octavo Arte Por este festival maravilloso Gracias a mis compañeros Los Mejías, La Caraba Grandísimos músicos de aquí de Segovia Todos súper diferentes Todos maravillosos Todas propuestas súper necesarias Y que hay que valorar Con proyectos como este De aquí desde la base Así que gracias de corazón a todos ellos José Ainhoa Fuerte aplauso por favor Los Rodrigos De Burgos Martín y John Al sonido Vamos con Preguntándome Muchas gracias Ese pandero Cuánto suspiro por ti Preguntándome Cuánto suspiro por ti Preguntándome No puedo estar sin amor No puedo estar sin amor No puedo estar sin amor Sin calor Sin calor Siento deseo y pasión Preguntándome Siento deseo y pasión Preguntándome Mi piel se debe sanar 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 Con otra piel La solución a todos mis problemas Mi redención Mi salvación Porque me dicen siempre Sé que yo Debo ser dos ¡Dale, José! Siento deseo y pasión Preguntándome Preguntándome Siento deseo y pasión Preguntándome ¿Qué es lo que esperan de mí? ¿Qué es lo que esperan de mí? ¿Qué es lo que esperan de mí? Cualquier cosa Menos sé La solución a todos mis problemas Mi redención Mi salvación Porque me dicen siempre Que yo La solución A todos mis problemas Mi redención Mi salvación Porque me dicen siempre Que yo Debo ser dos Muchísimas gracias Ay, no, a José Silvia Sanfantrío ¡Viva Estibán! ¡Viva Segovia! Vive Radio Segovia 90.4 Pues ahora estoy con los chicos De La Caraba Chicos, muy buenas Muy buenas, ¿qué tal? ¿Esos nervios ya Flor de piel o qué? Un poco Mucho, mucho Pero es más entusiasmo Tenemos muchas ganas ya Eso se nota luego Sobre el escenario, ¿verdad? Sí Yo creo que sí Las ganas se notan Y emocionados, ¿no? Por participar en esta primera edición Del Bivestival Contándonos un poquito ¿Qué traéis? Pues sí, la verdad es que sí Estamos muy emocionados Creemos que ha sido Una oportunidad muy chula También un refuerzo positivo Para nosotros, ¿no? Para seguir batallando En esta industria musical Que no siempre es sencillo ¿Y qué traemos? Pues una propuesta muy clara Que nosotros llamamos Folcore, que es la mezcla De folk y de hardcore Un poco coger nuestras raíces De castilla Con la mandolina La bandurria Esos pasacalles Y agregarle Pues un poco de De rollo, ¿no? Un poquito de música dura Un poquito de De guitarras De batería Y eso Me gusta mucho esta propuesta, ¿no? Porque es algo diferente, ¿no? Vosotros venís del punk ¿No? Más o menos del rock punk Y de repente le metéis Folclore castellano Bueno, entonces, ¿esto a qué suena, Claudia? Esto que suena a la carava, en realidad Pero... Los hace únicos Los hace únicos, claro Pues nada, intentamos juntarlo todo Hacer un nuevo concepto Para que nos identifiquen como la carava Y lo podréis escuchar en breves Instrumentos muy chulos, además, ¿no? Y que no se ven tanto, ¿no? Por aquí, a ver Sí, pues traemos lo que viene Es una mandolina En este caso, una mandolina portuguesa Pero, bueno, luego también En realidad, a veces grabamos Con bandurria Con la U Aquí, en realidad, para concierto La mandolina está En concreto Es la que mejor me viene Porque viene rectificada Entonces, para salir por audio Por los altavoces Es muy sencillo Y... Pero sí En eso basamos un poco El concepto este, ¿no? Del folclore De llevar, sobre todo Estos instrumentos de púa Para, ¿no? Desde púa tradicional A veces casi de un poco de... De tuna, creo Sí Para darle este estilo, ¿no? Y también En nuestros cinco días De pasacalles Para darle este estilo castellano De tuna, pero sin capa, ¿no? Efectivamente Oye, yo sé que no es de púa Pero es muy segoviana, ¿no? La dulzaina No os atrevéis todavía Porque estaría guay, ¿no? Yo me la imagino por ahí Además, esa se escucha bien Pero el amigo también la toca ¿Aquí? ¡Ah, sí! También eres dulzainero Bueno, pues entonces Ah, lo estáis mirando Estamos en ello Para el segundo disco Yo creo que va a caer A ver, entonces He escuchado por aquí Segundo disco O sea, que el primero Está ahí, ahí, ahí ¿O qué? Se está cociendo A fuego lento Como tul Pero, nada Está ya grabado Lo estamos maquetando Terminando A ver si para la vuelta al cole Ya lo tenemos Y tenemos muchas ganas De sacarlo, de estrenarlo Y dar sorpresitas por ahí Ahora Dame un poquito ¿Cómo va a ser ese primer disco, chicos? Bueno, pues Van a consistir en 14 canciones Es un poco lo que vais a escuchar Bueno, aquí vais a escuchar En una parte muy pequeñita De tres temas Pero lo que se viene escuchando En nuestros directos Pues es un poco lo que lo forma Que son muy poquitas canciones De lo que éramos antes De la versión de Nonasinu Y ya una gran parte De este nuevo folkcore De, bueno De hardcore De punk De rock Y con esas mezclas castellanas También una parte reivindicativa Y con unas letras curiosas Bueno, pues deseando escucharlo Y deseando escucharos Desde luego Lo vamos a hacer enseguida Pero has hablado también Del cambio de nombre Habéis cambiado de estilos Habéis cambiado Un poquillo de registros Hasta que habéis encontrado Vuestra esencia, ¿no? ¿Ya la tenéis? ¿Consideráis que en la cara Vaya encontrado su camino? Bueno, yo creo que Con este primer disco Lo que queremos es reafirmar Hacia dónde van los tiros Realmente si hemos encontrado La esencia Yo creo que hay algo A lo que podemos cogernos Y de lo que podemos tirar Y evolucionar Que para mí eso ya me parece Un logro impresionante La esencia yo creo que Todavía nos queda un poquito Nos queda pulir cosas Pero en principio Tiene buen camino Y creo que va a ser prometedor Pues oye, encantada Encantada de escucharos Así de ilusionados, ¿verdad? Después de que un músico Encuentra por fin Su camino, su esencia Pues hoy hay que explotarlo Chicos, muy rápido Porque os dejo ya Que os vayáis al escenario ¿Qué vamos a ver enseguida Sobre el escenario del Bivestival? Venga, en una palabra Venga, en dos En dos Que en una es muy difícil Venga, en dos Tres También te veo Folkore me gusta Folkore me gusta Puede ser una Entusiasmo Y yo diría Un poquito de fiesta Un poquito de fiesta Pues venga A por esa fiesta Y a por ese folkore ¿No? Sí Chicos, muchísimas gracias Y la caraba se sube Al escenario del Bivestival Mucha suerte Buenas tardes Segovia De la línea rosa Para acá No, para allá Todas cerquita, por favor Y aquí va muy bien Eh, 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 eh La vela se levantó con el pitierro Y la más chula y la miseria aparezco Se convican en su estómago las carillas y los sueños Cada pétalo sale disparado desde mi pecho Y yo nací pinceladas de negro Cada vez de este nuevo universo Las lágrimas de ácido que deshacen los cimientos Todo el golpe que la era de los ojos se inventó Se oyen todo el campo de la devastación Diñeto de blanco, de infinita habitación En el mayo de los grandes naciones y doloridos Se oyen los ecos del gemido apagado Que no se retara real En el baño de los tristes y desolados La primavera a su lado Un gesto que se le enseñara a entonar Las barrotas se tumbaron en el suelo La canción a la cara que quiero Toda una civilización en duda Necesitamos una nueva casa de pintura Es juicio y empezado a verme en esos cadáveres filtrados de cimientos Debajo de la telara del cemento Lo intento ya deje en diviso el firmamento ¿Cómo estamos, octavo arte? ¿Cómo estamos, octavo arte? ¿Cómo estamos, octavo arte? A la tarea que dijeron en tus manos se ven mis voces Descantando al miso que vive en tu interior El cielo se mantendrá apagado Y por siempre recordaremos ese mayo Del que todo se marchitó Del mayo de los granaces y dolor Y dos de bien los ojos del gemido apagado El que no sabe talalear Del mayo de los tristes y desolados La primavera azulado con un gesto Y se enseñará a tonar Del mayo de los granaces y desolados Subir una voz en los bosques En los campos, gritando en vano ¡No nos iremos jamás! Buenas tardes Segovia Esto ha sido el mayo Vamos con un poquito más de folcore Os presentamos Nómada Lo tenéis en Youtube Dentro de poco estará en las plataformas Esperemos que lo disfrutéis tanto como nosotros Aquí en este Bivestival ¡Qué escondo bajo el esternón! Un ser que golpea con fuerza Cuando todos dicen que no Es la respuesta a la tormenta Ahora vuelvo a su barco para hacer Viviendo sin maveras Y verme en tus brazos Me ha sido un oro en el mar Por sí, con mi barco, mi vida Camino por un cenero que no quiere vivir En mi bolsillo los restos de la escultura Que nunca fui Con cada hora que esculpe mi cuerpo Y me hace sentir Con cada voz de cariño Atrayados me merece un carril Música 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 No hay dolor en la vida y se siente apagada. Una mano en mi espalda escribe todo se va a arreglar. Ahogando cada día mis palabras y mis sueños. Estuve creciendo tu sonrisa casi al despertar. Desde hace un par de libros soy silencio. Pero esta noche no me quedo jodando. ¿Andas de treno donde? A la nave de los pobres. Ya le meten contra el suelo. Que ellos cierren en las calles. Que cierren al otro viento. A la nave de los pobres. Se dibujan el cemento. A la nave y a la vida. Que ellos brindan con el viento. A la nave de los pobres. A la nave de los pobres. ¿Lo habéis hecho muy bien como es? Por aquí. Muchísimas gracias de nuevo. Ha sido un enorme placer poder participar en este Gran Bivestival. Un fuertísimo aplauso. Aparte de para todos vosotros, un fuerte aplauso para Javier a la batería. A mi derecha tenemos a Raúl, un fuerte aplauso para él. A las cuatro cuerdas y a los gudurals screamers, un fuerte aplauso para Edu. Y cómo no, la mandrolina, la guitarra, un fuerte aplauso para Juan. Yo soy Claudia, somos la escaraba, muchísimas gracias por venir. ¡Buenas tardes, chacodias! ¡A romper el octavoz! ¡No, no, 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 no! ¿Qué? O que es un arte. ¡Muchísimas gracias! Ya hemos visto los conciertos, vamos a ver cómo lo han vivido las bandas desde encima del escenario. Bueno, pues aquí estamos ya, hemos acabado el festival, somos los Mejías, para los que no nos conozcáis. Y la verdad que no hay palabras de agradecimiento hoy para decir y explicar lo que se ha vivido hoy aquí en Segovia, en la Sala Octavo Arte. Porque ha sido una experiencia que ojalá, ojalá, todos los que nos estéis viendo y escuchando podáis vivir alguna vez en vuestra vida. Porque juntarse en Segovia a bandas emergentes de un nivel, de una calidad alucinante para la juventud que somos todos, una edad muy Nobel. Nada que envidiar a grandes bandas, ojalá nos podamos ver en Valladolid junto a nuestra familia purcelana y segoviana que nos debe acompañar. Y si no es así, ojalá poder ir a ver a Silvia o ir a ver a La Caraba, porque la verdad ha sido espectacular. Un placer, de verdad, muchas gracias Segovia, muchas gracias Vives Festival. Nos vemos o no, pero ojalá que sí, un saludo enorme de los Mejías. Hasta siempre, gracias. Chao. Bueno, ya ha terminado Vives Festival y ha sido una experiencia maravillosa. Hemos disfrutado un montón aquí con los compañeros, tanto dentro del escenario como fuera. Y bueno, que es una maravilla que más ediciones de Vives Festival en todas las provincias de Castilla y León. Y bueno, ¿qué pensáis chicos? ¿Tenéis ganas de seguir en este camino del concurso? Sí, por supuesto. Yo creo además que es una iniciativa súper importante y muy necesaria. Y esperamos que haya muchas más ediciones de Vives Festival para descubrir bandas tan grandes como las que hemos visto hoy. Totalmente de acuerdo. Segundo lo que dicen ellas. Y nada, que como han dicho, también es una experiencia súper buena y necesaria, tanto para tocar delante de gente, para darse a conocer, como para conocer a otras bandas tan buenas como las que hemos compartido el escenario hoy. Totalmente, ha sido un verdadero placer. Gracias. Gracias. Hola, somos La Caraba. Hemos participado en el primer festival de Vives Festival, en la primera semifinal en Segovia. Ha sido un placer. Nos hemos sentido súper arropados. Ha estado súper guay venir, encontrarte con otros artistas. Y guau, yo es una experiencia que recomiendo a todo el mundo. Nos lo hemos pasado súper bien, hemos hecho amigos y es la mejor del mundo. Y pasó la batuta. Lo ha dicho un poco todo, ¿no? Pero nada, una idea muy guay. Yo creo que es un festival que siempre está bien que se haga este tipo de iniciativas en Castilla y sobre todo aquí en Segovia. Y nada, muy contentos de la semifinal. Yo creo que hemos recibido buen feedback. El público ha estado súper guay. Y nada, pues a por ello, a tope. Esto ha sido el Vives Festival aquí en Segovia, pero hay una infinidad de proyectos que no hemos visto hoy porque no se presentaban por esta ciudad. Para no perderos nada de ninguno de estos proyectos, arroba Vives Festival en redes sociales y vivesstival.es. Nosotros os esperamos en el resto de semifinales y sobre todo en el gran evento Vives Festival el 2 de septiembre en la playa de las Moreras de Valladolid. Hasta entonces, que iba siempre la música en directo. Patrocinado por El Campo, Óptica Damián, Fundación Caja Rural Segovia y NaturPellet.